Espero que estén muy bien, que todo vaya muy bien. Les cuento rápidamente, mientras van llegando más personitas, tenemos dos asuntos importantes que trabajar en esta clase. ¿Cierto? Un segundito. Como les comento, son dos asuntos importantes en esta clase. Vamos a hacer la primera parte de report de speech. Que es como un habla indirecta. Y terminamos con las indicaciones para el ejercicio verbal. Entonces, el ejercicio verbal lo vamos a dividir en dos momentos. El primero, que fue el que pasó ahorita, que es donde ustedes ya tenían que tener escogido su género. Ya tengo aquí anotados las personas que tienen cada uno su género. Hay varios de rock, pero diferentes tipos de rock. Y la idea es que hoy tuvieran su ejercicio, su material visual o su material de apoyo visual realizado. De todas maneras, todavía hay plazo hasta medianoche, si les hace falta. Esa es una. Y la siguiente semana, que es la que viene, solamente les va a quedar de práctica el ejercicio de lectura. O sea, ustedes allí deben seleccionar la información más importante, que es la que van a leer en voz alta. Eso es lo que van a hacer. O sea, no les voy a decir apréndanselo, no. Es practicarlo, practican su lectura en voz alta. Yo les voy a dar varios tips para que ustedes puedan practicar en su casa solitos. Les voy a proporcionar algunas páginas para que puedan escuchar la pronunciación. Aunque si a ustedes les parece, me pueden escribir por Teams. Ya estoy tratando de mantenerme un poquito más al día. Ya respondí varios, sino que otra vez se me volvieron a acumular. Pero yo procuro sacar adelante primero las dudas. Y pues tratar de mandarles, pues, si necesitan la pronunciación. De todas maneras, yo les voy a colaborar lo que más pueda. Listo. Hola, Sebastián. ¿Tienes preguntas? Hola, profe. Buenas tardes, profe. Qué pena. Ante todo, pues, le pido disculpas por no haber entrado en las últimas clases. La verdad, últimamente estaba muy ocupado, pero pues ya me desocupé, profe. Y la pregunta era, profe, que hasta cuándo tengo tiempo para entregarle todo, 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 absolutamente todo lo que le debo, profe. Bueno, voy a eso. Listo. Gracias por la pregunta, Sebastián. Pues, tranquilos. Como yo siempre lo he mencionado desde un inicio, yo sé que todos no tienen la posibilidad de estar siempre en los encuentros sincrónicos. Yo les hago la sugerencia de que cuando tengan el momento, vean las grabaciones de clase. O sea, traten de buscar la parte donde está la explicación de las guías. Allí están. Para que cuando ustedes tengan el momento, porque yo sé que muchos de ustedes, esta situación no ha sido nada fácil para ninguno. Y a muchos les ha tocado trabajar. Entonces, yo entiendo que no tienen el momento de la jornada normal. Entonces, pueden mirar esos videos. Si ya de pronto es muy complicado, entonces me escriben. Yo procuro estar pendiente de esas preguntas y esas inquietudes. En cuanto a las fechas. Precisamente ya que Sebastián toca el tema, nosotros estamos con primer periodo prácticamente hasta finales de marzo. Entonces, permítanme, voy a compartir acá. Tenemos hasta, voy a mostrarles aquí mi pantalla. Aquí tenemos el mes de marzo. Yo diría que el plazo máximo es hasta el 26. ¿Por qué? Porque prácticamente la última semana es ya ir mirando qué actividades hacen falta. Ya para dar definitivas. Hay que mirar también lo de la nota, obviamente, de trabajo en clase. Yo procuro frenar antes las actividades precisamente para darles ese tiempo para el caso de los que están como atrasados. Pero sí, el plazo máximo es el 26. Yo les pido el grande favor que lo procuren enviar por Teams. Yo ya estoy revisando poco a poco. Yo sé que estoy demorada. Pero es que son bastantes mensajes. Primero, pues, que hay gente que todavía no ha entendido que deben enviar solamente por Teams. Me los están enviando a los otros correos. Entonces, mientras yo miro correos, pues, se me va el tiempo. Pero yo voy a, ya, este fin de semana, yo creo que me pongo, y yo creo que desde hoy, incluso ayer ya revisé unos trabajos de Teams de otros niveles. Entonces, espero estarme poniendo también al día con grado 11. Entonces, es importante que ustedes hagan eso. Bueno, y también en el blog, yo creo que apenas terminemos clase, voy a estar publicando también la planilla y allí van a aparecer las notas. O sea, los trabajos que se han colocado. Porque también estoy actualizando esa planilla. No la he publicado porque precisamente me hacen falta algunos cursos. Pero ya yo espero estar subiendo también eso para que ustedes la vayan mirando a medida que yo la voy actualizando. O sea, que yo que espero hacer como es el procedimiento. Ya te respondo, Alejandra. Frente a eso, pues, yo espero, como se ha venido haciendo, o sea, yo espero estar subiendo actualizaciones diarias de esa planilla. Porque obviamente voy a estar revisando trabajos. Entonces, ustedes pueden, yo les recomiendo mirarlas generalmente por la mañana. Que ahí yo ya he hecho actualizaciones. ¿Listo? Entonces, que si de pronto no se vea el nivel de grado 11 actualizado. Porque probablemente estoy actualizando los otros niveles. ¿Listo? Pero entonces yo espero estar haciendo esa tarea también. Porque ya tengo una buena cantidad de notas y tengo que publicarla para que ustedes también puedan verla. Igual son las mismas notas que les he mandado con la retroalimentación de los trabajos. Entonces, prácticamente es como pasarlas a la planilla. Esa es como la anotación. De pronto, la única que de pronto no les he dicho a todos es la del speaking, la del diagnóstico. Esa también la voy a publicar allí. Entonces, espero ponerles en este enlace. Espero que se les muestro. Y una vez la página. Lo que pasa es que he tenido algunos también problemas aquí con la, con el diseño de la página ahorita. Pero lo ideal es que ustedes también, tanto digamos los que están atrasados, como los que quieran ver notas y eso, pueden acceder al blog. Yo estoy tratando de mantenerlo también al día. Son bastantes tareitas pendientes. Nos toca siempre, para poderlos ayudar a ustedes y apoyarlos de un lado o de otro. Permítanme, como que el internet está molestando. A ver si me deja por acá. Para que ustedes puedan ver. Las Américas English Class. Entonces, acá dice, welcome you all. Aquí, yo voy a ir dejando, ya hice el enlace. Me toca pasarles el, poner el enlace para que puedan acceder a la página de las planillas. Entonces, he estado haciendo esta organización para poderles publicar también la planilla acá. Listo. ¿Por qué no lo hago por Teams? Pues, obviamente, ustedes allí también pueden consultar las notas a medida que yo las voy subiendo. Pero, como les digo, estaba un poquito demorada. Ya revisé una tarea. Me falta revisar ahorita las que me han subido último. Y ustedes, ¿por dónde pueden mirar esas notas? Ustedes entran a 11.2, donde dice 3 más en notas. Y aquí me va a aparecer. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo ver qué estudiantes han visto la tarea y cuáles han entregado. Y ya a medida que yo les voy calificando, les va a aparecer la nota. Entonces, por ejemplo, acá a mí me falta devolverles el trabajo. Por ejemplo, aquí en el caso de Dayan. Le ha visto las últimas dos y me entregó las dos primeras. Entonces, yo espero estar en estos dos días, tres días, estar revisando todo esto. Son la Anjiva cumplida. Fiverr también. Jorge sí está como colgado. Eliana me le faltan dos actividades. Jamie me faltan tres. Sí, me faltan tres. Permítanme que llegó alguien. Entonces, por ejemplo, esta semana yo estoy de una vez diciendo, porque pues, aunque todavía nos faltan tres semanas, es mejor de una vez ir diciendo. Para que ustedes después no se lleven sorpresas y sepan, pues, que tienen que adelantarse. Por ejemplo, aquí me falta Evelyn, que me empezó conectándose y no sé qué le pasó después. Entonces, Cárdenas, Dayana también, pues, yo espero que me envíe por el correo personal, que también yo ya la metí como invitada, lo mismo que Evelyn. Yo espero que por invitadas me suban las actividades. Por ejemplo, aquí tengo a la niña Castillo. No me ha, a duras penas, ha visto las actividades. Steven, me debe aquí tres actividades. César Esquivel está en blanco. Dayana Botero. Dayana Díaz ha visto las actividades, pero no ha visto que las haya subido. Bueno, es aquí el correo institucional. Galvis tampoco. González empezó con algunas. Me debe tres. Alejandra, la mayoría me las ha entregado. Me falta la última. Junior ha estado, le faltan tres. Carol ha entregado todo, le faltan la última. Sebastián está atrasadito, le faltan mirar las tareas. Diego, le faltan las últimas dos. David está atrasadísimo también. Solamente me presentó la primera. Nicole solamente le falta la última, pero ella ya me lo mandó por chat, que esa ya la vi. Bueno, ya que acabo de entrar, Diego. Diego, estás atrasado. Me faltan todos los trabajos. ¿Listo? Solamente me has enviado la pestaña. Diego Orozco. ¿Quién más? Permítanme. A ver. Tengo a Kerly. Kerly también está atrasada. Parsons desapareció. No sé qué le pasó. Me mandó un correo, un mensaje por acá. Y le respondí. Jamás volvió. Si ustedes saben algo de él, les recomiendo. Kerly también se me está atrasando. Y yo no he visto correos de Kerly últimamente. Sergio me debe la de Pastenses. De pronto hay que mirar qué pasó ahí. A Jenny le falta la última, pero creo que su merced está con Sergio, ¿no? Entonces esa creo que ya está. Lorena también me debe la de pasado. Laura Rosso desaparecida. Juan está pendiente las dos últimas. Sara bien, Valdía. Jimena solamente ha visto las tareas y no me ha entregado. Y Nancy otra desaparecida. Entonces, para que por favor nos pongamos al día de Nancy solamente recibió la pestaña. Y esa la recibí por correo. Me toca subirle la nota. Entonces, por favor. El hecho de que ustedes, digamos, no hayan recibido la nota no quiere decir que yo no haya visto el correo. O sea, yo las miro y yo sé más o menos quiénes me han mandado correo. Por ejemplo, yo tengo aquí el lío con Fiverr. Me toca revisarle la pestaña porque habíamos tenido problemas con el archivo. Pero ya con eso yo ya puedo revisarle, subirle su nota. Entonces, por favor, pónganse en el día. Recuerden que los únicos damnificados son ustedes. Bueno, y yo que me ponen a trasnochar porque no pasan tareas pronto. Entonces, yo precisamente también por eso me demoro. Porque a veces voy a mirar y no me han entregado sino dos o tres. Entonces, no se esperen hasta el último momento, por favor. Porque después ustedes son los que están ahorcados. Y pues obviamente no solamente van a tener tareas de inglés sino de matemáticas, físicas, español. Bueno, ustedes son los que están sufriendo. Entonces, esa es como la primera también aclaración que estoy haciendo en los grupos durante toda esta semana. Porque obviamente hay actividades. Hay otra cosa, ahora que me acuerdo, a las dos de la tarde, no sé quién es el representante del curso, está la posesión del personero. Entonces, en ese momento yo creo que ya les habrán mandado la citación también para que asistan a esa actividad. Entonces, para que por favor me avisen. ¿Quién es el representante de 11.2? Es Sara, profe. Yo, profe, soy yo. No, no es Sara. Entonces, ¿quién es? Sí, profe, soy yo, Sara. Sí, sí, es Sara. Ah, ok. Que soy un poquito sorda todavía, qué pena con ustedes. Entonces, listo. Entonces, a las dos de la tarde me avisas si no tienes el enlace o algo para yo pasarte el enlace. Bueno, entonces eso es básicamente lo que hay que comentarles respecto a eso. Bueno, hay otra cosa que les comentaba a la media que íbamos llegando. Es que vamos a trabajar report de speech. En el sentido que ya este tema va a requerir de todo lo que acabamos de repasar todas estas semanas. Presente, pasado y futuro. ¿Por qué? Porque estas estructuras se ven todos los tiempos. Entonces, por eso es importante tener los cuadritos al día. Yo ya tengo los cuadritos otros para pasárselos a ustedes también para que los puedan consultar y de esta manera podamos trabajar. Listo. Entonces, un segundito acá. No sé si tengan alguna otra duda mientras tanto. Mientras aquí les alisto la actividad de lo del report de speech. Ah, bueno, no olviden también que esta semana, ahorita a las 5 de la tarde, ustedes tienen una actividad de educación especial, ¿no? Entonces, tienen que reunirse con su director de curso y hacer una actividad relacionada con eso. También aquí el estudial. Entonces, vamos a ver aquí un video. Primero, pues, para ver en contexto cómo funciona ese report de speech. Listo. Permítanme acá. También voy a buscar una cosita aquí. Ok. Un segundito. Bueno, el video es un poquito largo, por lo que voy a tratar de detenerlo en algunos momentos para poderles explicar más o menos a qué se refiere. Primero vamos a ver una situación, una historia completa. Y luego vamos a enfocarnos en el uso de ese tema, de esa estructura. Listo. Entonces, ¿se escucha? ¿Se escucha el audio? No, señora. No, permítanme un segundo. ¿Alguien más llegó? Permítanme. Ahora sí, yo creo. Ahora sí. Hola, Peter. Hola, Ivy. No he visto en un tiempo. ¿Qué has estado estado haciendo? Estoy ocupado con mis clases de conducción 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 de conducción. Y la semana pasada, he tenido un examen de conducción de conducción de conducción de conducción. Yo he pasado. ¡Gracias! Estoy muy feliz de ti. Gracias. Estoy obteniendo mi propio vehículo mañana. Estoy muy emocionado. Wow, eso es muy genial. Sí, estoy esperando a no tener que pedir a mis padres para que me descarga todos los lugares. Estoy capaz de conducir a mis amigos, también. Esto me ayudará con mi independencia, mucho tiempo. Eso es seguro. Haciendo un buen principio en la vida. Y abre mucho más puertas. Estás correcto. Estoy seguro de que tendré más oportunidades de trabajo ahora. En realidad, he aplicado para un trabajo de part-time. Buena suerte, entonces. Espero que obtengan el trabajo. Gracias. ¿Cómo te vas a decir? Vamos a detener aquí un momentico. ¿Logramos entender a qué se refiere lo que están hablando ellos? ¿Alguno que me dé alguna idea? Sí, profesor. ¿Quién habló primero? Nicole, ¿y quién más? Quiroga. ¿Quién más? ¿Quién más? No vi, no vi. Yo, profesor Quiroga. Ok, Sergio. Es que no te veía. Listo. Dale, Sergio. Luego, Nicole. Que él está feliz porque ha hecho la prueba de conducir y la pasó. Y está diciendo que próximamente o después ya compró un carro para llegar de paseo. Bueno, pues para montar a los amigos y a los papás. Listo. Gracias, Sergio. Y Nicole, ¿tienes algo más que añadir? Pues que estaba buscando trabajo igual que ella y creo que él consigue trabajo o ella, ¿no? O algo así. Que estaban buscando trabajo ellos dos. Ok. Very good. Muy bien. Listo. Entonces, estamos ahí. Se encuentran los amigos, efectivamente. Y hablan de que él ya tiene su examen y lo pasó. ¿Cierto? Y que va a poder llevar a los amigos lo que nos decía Sergio. Listo. Y que también está buscando un trabajo a medio tiempo. Part-time job. Es cuando dicen el trabajo de medio tiempo. Así como decir. No trabaja las ocho horas, sino la mitad. Oportuno. O sea, no puede ser. Listo. Vamos con la siguiente. Con lo que sigue esto. Have you started practicing driving yet? I got my permit two weeks ago, but I haven't been able to practice yet. Aquí nos estaba mencionando una palabra. Permit. ¿Cierto? Ese se llama. Es como el permiso de la licencia. La licencia de conducción. ¿Cierto? A license that allows you to drive a vehicle before you have passed your driving test. Entonces, ese documento es el que obtienen. ¿No? Y aquí nos pasa igual. Lo que pasa es que en Estados Unidos, generalmente, lo que los hacen los chicos más jóvenes, a partir de los 16 años. ¿Sí? Acá no. Aquí la gente espera un poquito más para conducir. Incluso hay unas diferencias con la conducción de motos. O sea, aquí en Colombia es el único lugar, al parecer, donde dejan conducir niños motocicletas. Y eso es prohibido en la mayoría de países. ¿Listo? Bueno. I was in the permit two weeks ago, but I haven't been able to practice yet. Well, I hope you get a chance to drive soon. Hey, I'm having a birthday party next Friday. Do you want to come? That sounds like fun. Is it at your house? Yes. I'll be there. Please let me know if I can help you with the party. Okay, thanks. Best of luck and safe driving in your new car. ¿A qué invito la chica al chico a la próxima vez que se vea? A una fiesta el viernes, a la fiesta de cumpleaños de ella. Okay, very good. Muy bien, Nicole. Do you know who I bumped into yesterday? Who? Peter. I hadn't seen him for a while. Oh, really? How is he doing? It sounds like he's doing well. He said he'd been busy with his driving classes. He was very proud of passing his exam the previous week, and I congratulated him. I told him how happy I was for him. That's nice. Does he have a car yet? He said he was getting one today. He was really... Cuéntame. Creo que no me quiere salir la imagen. Permítanme un segundito. Aquí dejo compartir. Y vuelvo a... Porque también puede ser la red. ¿Listo? ¿Mejor? ¿Ya puedes ver, Carol? No, profe. Debe ser la red, porque ya estoy aquí compartiendo. Dejé compartir y volví. Y nuevamente y no deja. O sea, a mí me sale normal. ¿A alguien más le pasa lo mismo? ¿No? Caramba. Yo creo que es la red. Espérate, ya miramos. Permítanme, detengo otra vez otro momento. A ver, ¿qué será? Entonces, hagamos una cosa, Carol. Te voy a dar el enlace para que tú lo puedas ver. Entonces, aparte. Sí, profe. ¿Listo? Y por ahora... Pero escuchas el audio, ¿sí? Sí, señor. Eso. Sería que escucharas el audio y ya cuando terminemos puedes mirar o el video o puedes mirar aquí el enlace. Entonces, permítanme, vuelvo a compartir. Porque generalmente hasta ahora la red no es muy buena. Vamos a ver si así permite. No, 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 no. He wanted to know if I had started practicing driving Did you tell him that you were learning to drive? Yes, I did Then I invited him to come to my birthday party And he promised to come He offered to help me with the party That's so nice of him Before we parted, I wished him the best of luck And safe driving in his new car Hello Hi Ivy, this is Peter Hi Peter, how are you? Not so good I'm calling to tell you that I won't be able to come to your birthday party I had a car accident yesterday And unfortunately, I broke my arm I think I'll be laid up for a while Oh no, I'm really sorry to hear that What happened? At one intersection, I was turning left When another driver who ignored a stop sign hit me It was a hard hit My car overturned My arm was crushed against the door And the airbag bruised my face My car was totaled I'm disappointed about that But I'm really happy to be alive This is nothing short of a miracle Cars are replaceable, but you are not I'm happy you're alive too Thanks I just wanted to let you know that I won't be able to come to your birthday party It's okay, Peter No worries How long will you be staying in the hospital? I'm not sure But I think I'll have to stay for a few more days I hope you get better soon I'll pay you a visit tomorrow Is that okay? Sure Are you okay, Ivy? You look worried Peter called last night and announced to me That he would not be able to come to my party Oh, that's too bad They say why He said that he'd had a car accident the day before And that he'd broken his arm Oh, no That's terrible How could this happen? He explained that he'd been turning left at one intersection When another driver who had ignored the stop sign hit him He said that his car had overturned and had been totaled This is really awful He had just bought his car He admitted to being disappointed that his car was totaled But he said he was really happy to be alive He considered that to be nothing short of a miracle Even when he faces hardships He always looks on the bright side of things That's right He's a really positive person I asked him how long he'd be staying in the hospital But he was unsure I promised to pay him a visit today I'll join you Okay He'll be pleased to see you too Detengamos por acá Entonces, no les interrumpí más para poder temer de ver la historia Entonces, ahí Ella ya se encontraba con otra amiga Y le contaba, ¿cierto? Vimos que hablaba con otra amiga Y contaba lo que había hablado con el chico ¿Cierto? ¿Y qué fue lo que le pasó al chico? Eh, profe Eh, Elena, a ver, muy bien, se quedó sin internet ¿Señor? ¿Quién? Ah, carambas Elena, a ver, muy bien, se quedó sin internet Ok, listo, gracias Eh, profe Uh-huh Al chico, el chico tuvo un accidente en el auto Y se rompió el brazo Y pues ya no puede ir a la fiesta y el cumpleaños de ella Exactamente Muy bien, very good Thank you Sí, efectivamente, entonces él tuvo un accidente ¿Cierto? Y ahí relatan paso a paso ¿Cierto? Cómo pasó Y ella empieza a contar una serie de los series de eventos que le dijo el chico Bueno, hay unas expresiones aquí importantes Déjenme acá, me adelanto Para que las tengamos presentes y las vayamos aprendiendo Permítanme un segundito Que alguien llegó Permítanme que se me perdió Hardships Hardships se refiere a una situación difícil de la vida ¿Sí? Entonces, cuando él enfrenta faces Uno encuentra la palabra face y sabe que es cara, ¿no? Pero recuerden que las palabras en inglés también se pueden convertir O en verbos, en adjetivos, en adverbios En este caso, es un verbo Enfrentar Cuando él enfrenta situaciones como que no son buenas en la vida He always looks on the bright side of things Todos esos que están azulitos es una expresión Y se refiere a que siempre le encuentra el aspecto positivo a la situación negativa que tenga Mirar como el lado positivo ¿Sí? Es como una persona más optimista Esa es una expresión que teníamos que mirar Y ahora hay otras expresiones Por ejemplo, cuando ella habla con la amiga Y esas son las que nos vamos a estudiar Entonces, a ver, aquí Bueno, a bumped into Es un phrasal verb, ¿no? Ese bumped into Lo encuentran solito Y bumped es como un montículo Como un turupe, ¿sí? Pero como un verbo Se refiere a encontrarse con alguien Como topárselo, ¿sí? Como cuando ustedes van en la calle y se encuentran con alguien ¿Listo? Meet my chance ¿Listo? Vamos a ver Who I bumped into yesterday Who? Peter I hadn't seen him for a while Oh, really? How is he doing? It sounds like he's doing well He said he'd been Entonces, estas expresiones He said Él dijo He told me Él me dijo Él me contó Esto que está en rojito Son expresiones De reporte de speech O habla indirecta Aquí hay otro Busy with his driving classes He was very proud Of passing his exam The previous week And I congratulated him I told him How happy I was for him Estos son los ejemplos Más comunes Cuando yo digo Yo dije que O él dijo que O él me contó A mí que ¿Cierto? I told him ¿Sí? Todos esos son Reported speech O indirect speech Entonces, ya nos vamos a saltar A la exposición como tal Entonces, ese reporte de speech Es una forma de hablar Que se usa más que todo En la forma escrita Un uso normal Que yo le puedo encontrar Y que les puedo transmitir A ustedes en este momento Es cuando usted le cuenta Algo a una persona Digamos, el chisme Por ejemplo O cuando se quiere relatarle A alguien Algo que sucedió ¿Sí? No, generalmente No se utiliza mucho En la forma de hablar Pero sí En la forma escrita Entonces, aquí hay otros ejemplos Peter says That he can't come To the party tomorrow He says he's got a cold Pete O Peter O sí O Pedro Dice que él No puede venir A la fiesta mañana Dice que tiene Un resfriado ¿Cierto? Peter said That he couldn't come To the party He said he had a cold Peter dijo Que él no podía llegar A la fiesta Porque tenía un resfriado Entonces, ¿para qué nos sirve Ese reporter speech? Para decirle a la gente Lo que otros nos dijeron ¿Sí? Generalmente lo que hacemos Es reformular O sea, decir con otras palabras Lo que los demás nos han contado Aquí dice una cosa importante We don't use speech marks Es speech marks Son las famosas comillas Que son las que se utilizan Para hablar enunciados Exactamente iguales Es como cuando ustedes Hablan de las quotes ¿Cierto? O de las referencias bibliográficas Donde yo cojo Un pedazo exacto De la información Que yo consulté Tengo que colocarlo Entre comillas Porque son las palabras De otra persona Y al colocar Las cinco comillas Las estoy haciendo Como si fueran mías Entonces se puede hablar De un plagio ¿Sí me van a entender? Entonces eso Cuando usamos las comillas Le llamamos quote Quote speech Y también es una forma De habla indirecta Y la reporte de speech Es cuando yo ya Cojo esa información Y la digo con mis palabras ¿Sí? Entonces ahí es cuando Empieza a funcionar De una manera diferente Entonces Why did it use? ¿Por qué se utiliza? Para decirle a alguien ¿Qué le dijo Una persona a usted? ¿Sí? Entonces If we report That another person Has said We usually do not use The speaker exact words Direct speech But report the speech Entonces por ejemplo Si yo le llamo Esa forma de hablar Forma indirecta O reportada La forma normal ¿Cómo se llama? Se llama direct speech O sea la forma directa ¿Sí? Son nombres que se le dan De manera lingüística O sea yo no Como siempre les menciono Yo no voy a ponerme De acuerdo para decir Oh voy a hablar En reporte de speech O voy a hablar en direct No Eso es indistintivo Son unas formas Como de clasificar Las formas de habla ¿Sí? Entonces Si yo voy a reportar Lo que otra persona me dijo Tengo que utilizar Otras palabras Para reformularlo A veces uno quita datos A veces uno Se le olvidan cosas Entonces por eso Se usa esa indirect Entonces por ejemplo Acá Está la niña Desesperada Porque si el perro Pudiera hablar Le diría Feed me Aliméntame Pat me Consciénteme I want a treat Quiero un regalo Quiero un dulce Take me out Sácame You are going out Without me Vas a salir With me Play phrase With me Entonces yo puedo decir What does he said ¿Qué dijo? He said Él dijo Feed me Entonces cuando yo quiero Relatar lo que otra persona Me dice Yo utilizo esa I'm the event ¿Qué toca tener en cuenta Para yo poder reportar Esas ideas? Bueno Hay varias cosas Yo primero que tengo Que tener presente Es de quién hablo O sea El I, you, he Entonces hay cosas Que se deben cambiar Para hacer ese reporte De speech Entonces el pronoun El pronombre Debe cambiar Sí o sí El tiempo Los tiempos De los verbos También cambian O sea Ellos lo que hacen Es devolverse un tiempo Entonces cuando hablamos De verbos En presente En presente simple Se vuelven A tercera persona Singular Y las expresiones De lugar Y de tiempo ¿Sí? Entonces aquí hay otro ejemplo Who was she? Ah bueno I met a strange woman yesterday Conocí una mujer extraña ayer Who was she? ¿Quién era ella? She said She was called Victoria And that she was married To David Beckham Ella dijo que se llamaba Victoria Y que ella estaba casada Con David Beckham ¿Qué más dijo ella? She told me That she had three sons And lived in America Entonces ella me dijo Que tenía tres hijos Y que vivía en América ¿Le creíste? Did you believe her? No, of course not No le creí yo Pero entonces ¿Qué pasa? Que si yo voy a hablar En presente Tengo que devolverme un tiempo En ese sentido Va a pasar Entonces ahorita Vamos a ver Cómo se hacen esos cambios Lo que les decía Tenses go back Los tiempos se devuelven Si yo hablo por ejemplo Voy a reportar Lo que estoy diciendo Otra persona va a reportar Lo que yo estoy diciendo Ya no lo va a reportar Con I Sino lo va a reportar Con tercera persona Él o ella Fijo Porque yo no estoy hablando De mí mismo Estoy hablando de otra persona Entonces a eso se refiere también Que ese pronombre Cambia a la tercera persona Y que los tiempos van Se devuelven Bueno Ya vamos a mirar Cómo se funciona eso Entonces hay unos ejemplos Para que podamos ver Cómo funciona Ese reporte de speech El direct speech Es el normal Como hablamos normalmente I speak English Digamos que yo digo esto Yo hablo inglés Es la idea completa ¿Cómo lo pasó A reporte de speech? Entonces lo primero Que yo tengo que hacer Es cambiar ese I Para decir él Porque yo tengo que identificar Quién es el que me está Diciendo esa acción Entonces me lo dijo Un caballero Entonces digo él He said Él dijo Este said Sí o sí va Siempre Porque es el famoso dijo Y el that Es una forma De unir las ideas Este sí es opcional Lo pueden utilizar O lo pueden quitar Y no hay problema He said that Él dijo que He spoke English Entonces prácticamente Se devuelven dos ideas ¿Por qué? Porque yo simplemente Estoy rediciendo Que él me dijo algo Y tengo que decir Qué fue lo que me dijo Entonces van a empezar Las frases siempre con He said that She said that O he said She said Entonces va el sujeto Más el verbo Para reportar Dependiendo de lo que Yo quiera ponerlo Si lo quiero Si quiero usar la palabra Para conectarla La voy a usar Entonces uso el that Y luego cojo esta frase Y la reporto Entonces el I Se vuelve he Porque fue él El que me dijo Y el verbo Speak Se pasa pasado Y el complemento ¿Listo? Entonces cambia el sujeto Y cambia el verbo ¿Listo? Bueno, eso es Vamos paso a paso Entonces vamos a mirar Cómo hacen los cambios Resulta que Yo aquí en este cuadrito Les dejé Cómo pueden Cómo cambian Dependiendo del tiempo Entonces si la frase Va en presente simple Pues se pasa Pasado simple Pero si la frase Va en pasado simple O presente perfecto O pasado perfecto Pasan Todas a pasado perfecto ¿Listo? Entonces por eso Es importante tener Los cuadros Porque ya con eso Yo ya tengo Decir Ah, tengo que identificar Qué tiempo es para poderlo pasar Si la frase va en futuro Que es will Pasa good Ahorita lo vamos a ver Cómo Si son formas progresivas Se acuerdan que hablábamos De progresivo continuo Entonces son las que van Con ing Entonces si el verbo va con Am, is, are Pasa a ser was y were Otra vez pasa pasado Si era was o were Has been Had been Entonces Se pasan a had been ¿Listo? Me tomo el pelo ¿Listo? Entonces esa es la idea De la parte De cambio de tiempos Vamos a mirar Entonces aquí yo puse Muchos más ejemplos Porque obviamente Uno con solamente El cuadrito Sin ver cómo funciona Pues a uno le queda Como de para arriba ¿Cierto? Entonces lo que yo tengo Que hacer es Identificar la medida Que voy viendo los tiempos Entonces por ejemplo Si en simple present Dice She wants an ice cream Ella quiere un helado ¿Cómo pasa a ser pasado? Entonces fijo Como les digo Siempre va Dependiendo de quién lo dijo Él dijo que She said She wanted An ice cream Vuelvo y cojo el sujeto Que es ella Y el verbo Lo paso a pasado Y ya ¿Listo? Si es un tiempo continuo She's singing Pass continues She said She was singing Ella dijo Que ella estaba cantando Entonces en vez de Y se pasa was Present perfect She has seen the film Ella ha visto la película En se pasa Pasado perfecto She said She had seen the film Ella dijo que Ya había visto la película Listo Pasado simple He bought a new CD Como es pasado simple Ya pasa a pasado perfecto otra vez Entonces va con had Ella dijo que He had bought a new CD The day before ¿Listo? Entonces así van todos Por ejemplo Pass continues Si este es pasado Este debe ir con perfecto I was singing the cat Yo estaba alimentando al gato Pasaría aquí Él dijo Que él había estado alimentando al gato He said that He had been feeding the cat Con futuro En vez de poner Wild Se vuelve Wood Entonces Él dijo que He said He would give her The book The next day En vez de decir Yo le daré el libro A ella mañana Dice Él dijo que Le daría el libro A ella mañana O el día siguiente En vez de decir Tomorrow Dice The next day Porque como es reportado También cambian Las expresiones de tiempo De decir De tiempo y lugar Bueno Con can Como el verbo can Tiene forma en pasado Se pasa a pasado I can dance very well Puedo bailar muy bien Could She said She could dance very well Entonces ella dijo Que ella podía bailar muy bien Entonces si ustedes se fijan Todas empiezan con set Dependiendo de la persona She said He said Y luego va la frase Con may Es un verbo modal Ella podría ir al colegio Se vuelve might He said He might go to school She has must You must do your homework Se vuelve had to She said He had to do his homework ¿Listo? Entonces estos cuadritos Son muy útiles Porque yo me puedo guiar Dependiendo de cómo están las frases Se pasan los tiempos ¿Listo? Entonces aquí hay otro ejemplo What are you going to do in July? I think I will travel With my parents Entonces ¿Qué vas a hacer en julio? Creo que voy a viajar con mis papás Why do you have that pacifier? I spoke portuguese in class Now I have to wear that ¿Por qué tienes ese chupo en las manos? Porque hablo portugués en clase Ahora tengo que usar esto Es como un castigo At the same time Al mismo tiempo How do you finish it Your homework? Are you ready to finish your homework? Oh, I forgot about it Entonces al mismo tiempo Entonces ¿Cómo sería? Yo ya terminé la tarea Oh, olvidé Entonces cuando yo quiero reportar Lo que dijo alguna de esas personas Siempre tengo que empezar con She said He said Bueno Entonces la idea es Pues esto ya es para más adelante Porque yo sé que ahorita Tenemos que hacer El ejercicio del speaking Pero la idea es que ya más adelante Empecemos a hacer Un rewriting ¿Listo? Entonces por eso lo vamos a dejar Por ahora acá Entonces ¿Cuál va a ser la tarea Como tal? Ah, bueno Y obviamente Nosotros vamos a empezar Con reporte de speech En frases Ya después vamos a trabajar Con preguntas Porque también se reportan preguntas Y hay varios verbos Que podemos utilizar En vez de decir De say Y tell También están otras Que también aparecen En la conversación de ejemplo Pero nosotros vamos a ir trabajando Poco a poco Porque es un tema Un poquito extenso ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a ir trabajando Entonces ¿Cuál va a ser el trabajo Esta semana? Como yo les comentaba Como yo les comentaba Hace un rato La idea no es Saturarlos ahorita Con más trabajo extra Porque igual Este tema pues si lo tenemos que ver Lo vamos a ver Pero les voy a dar Un poco más de tiempo Entonces La semana pasada Veníamos trabajando Con la presentación De los géneros Algunos me estaban preguntando Que cómo era Que no entendían bien Entonces ¿Cuál era la tarea? Yo ya les venía proponiendo Que la idea era hacer una exposición Pongámoslo de ese nombre Pues para que lo entendamos mejor An oral presentation Una exposición oral Sobre los géneros musicales ¿Sí? Pero entonces la idea es consultar Sobre géneros musicales Angloparlantes ¿Sí? Ya más adelante De pronto podamos escoger Música Música en español Y en inglés Para hacer report de speech Puede ser Entonces la idea Entonces la idea es que nosotros Por ahora hagamos la consulta De música Angloparlante Como para conocer Un poquito más De cultura De otros sitios Y la idea es que cada persona Puede ser grupos Máximo tres personas Aunque había alguno Uno de cuatro creo Bueno no estoy segura Creo que la mayoría Era de tres dos La idea es que sean grupos De tres máximo Que escogieran un género musical Angloparlante Y que sobre eso Se hiciera la exposición La tarea de la semana pasada Yo la había dejado En ese sentido Entonces Vamos aquí a la tarea Pues para hacerles el recorder Y si pues para los que estén Todavía dudosos o atrasados Entonces de una vez Sepan cómo funciona Entonces el ejercicio Pues se había dejado Con el tema de futuro Eran dos cosas Lo que había que hacer Completar el cuadro De tiempos futuros Que yo les En vez de hacer las frases Pueden consultarlas O sea ustedes pueden consultar Ejemplos de frases Y con eso Completar el cuadro ¿Sí? Entonces acá Yo les dejé Para que buscaran Frases afirmativas Negativas Preguntas y respuestas ¿Sí? Con futuro simple Con will Going to Futuro continuo Futuro perfecto Futuro perfecto Continuo O sea es para Tener ejemplos De cada uno Desde sus tiempos Esa era la primera parte La segunda parte Lo que les comentaba Los géneros Entonces Permítanme agrando aquí Para que podamos ver Entonces ¿Qué teníamos que hacer? Una presentación en PowerPoint O una infografía O una cartelera Si no digamos No tienen Digamos hacer Para un computador O eso Pueden hacer una cartelera Y le toman la foto Con la información También doy la opción De pronto hace ocho días No lo dije Porque se me pasó Pero si alguno Pero si alguno no tiene Pueden hacerlo En modo de cartelera Toman la fotografía Y me la mandan Bueno ¿Qué debe tener como mínimo Ese ejercicio? El nombre El género musical Orígenes O instrumentos musicales Que tengan Ese género musical Una descripción Breve Cortica Y tres representantes De ese género ¿Sí? Si ya son Digamos Si trabajan Solos o solas Entonces Trabajen solamente El punto A y el C El nombre Del género musical Y la descripción corta ¿Sí? Ya que son individuales Entonces Como les decía La idea es que ustedes Vayan haciendo La parte visual Esa era la tarea De esta semana pasada Junto con el cuadro ¿Qué sería la tarea De esta semana? Sería básicamente El ejercicio De practicar La lectura en voz alta De lo que consultaron ¿Sí? Que sea una cosa Muy corta ¿Sí? Que sea máximo Un párrafo Por cada uno No más Porque de pronto Ustedes encuentran Digamos El que escogió Rock Entonces les salió Cualquier cantidad De información No Escojan lo más relevante Y dividanse Esa información Que cada uno Quede como un parrafito Pero que sea sustancioso ¿Sí? Y que se puedan apoyar De la presentación En PowerPoint O la infografía O la cartelera ¿Sí? Eso es Pues para yo Apoyarles ese ejercicio La vez pasada Yo había escrito Más opciones Más opciones de géneros Lo que sí se me pasó Y no lo hice Y ahí sí es mi culpa Aquí lo voy a hacer ahorita Son los nombres De los grupos Que ya están Entonces por ejemplo Yo les había dado Más opciones Aparte de los que Ya han escogido Porque había personas Que ya habían escogido Su género Entonces por eso No los incluí acá ¿Sí? Entonces hayan otras opciones Está jazz Blues Folk Dance Rap Alternativa Clásical Alternative rock Ese ya lo escogieron Alternative rock Electrónica Creo que también Podía mirar Si no fue en el otro once R&B Que esa es más que todo Para de gente Afrodescendiente Pero también es Bueno En fin Gospel Indie Country House Y funk ¿Sí? Ah sí Electrónica No tenía Juan Sebastián Listo Entonces por ejemplo Ahorita Yo voy a anotar Ya los grupos Que me han dado Los géneros Los voy a anotar acá Para que quede claro Que esos ya tienen Con quién van a trabajar Y qué género Los que no Por favor Elijan uno de estos Yo ahorita voy a preguntar Y con eso Ya nos vamos Con esa tarea Entonces para que ustedes Los que van atrasados Se pongan al día Y los que van al día Se queden solamente Con su información Y practiquen en voz alta O sea Practiquen la lectura En voz alta De esa información ¿Qué deben ser en inglés? Sí Por eso les digo Que debe ser muy cortico Bueno Sugerencias para saber Cómo pueden hacerlo En la pronunciación Hay una página Y hay otra Que yo estoy muy segura Que ustedes la conocen Cualquier diccionario Que ustedes busquen De lengua Angloparlante Cram Cambridge Y uno aquí Este diccionario Ya les pongo el enlace Allí en el chat Ustedes pueden acá Buscar Por ejemplo Una palabra cualquiera Y cuando ustedes Aparece aquí Vean la palabra Donde dice UK Y aparece Este Baflecito Pican allí Decide Y va la pronunciación En británico Decide Y en americano Lo pueden hacer De esta manera Para ver Cómo se pronuncia Listo Yo les voy a dejar Aquí el enlace Bueno Y a otros dirán Uy no Cómo le hacen Cómo Los que no tienen grupo Cómo le hacen Pueden trabajar solos O miramos Quienes también Faltan de grupo Permítanme ya Miramos Porque si Faltan bastantes Espérate Aquí este es el enlace Del diccionario De Cambridge Que pueden buscar O si no El famoso Google Translator Ustedes pueden escribir Allí Ustedes escriben El texto acá Sí Busquemos un texto Acá Cualquiera A ver Yo debo tener unos Acá en inglés Ah bueno De la presentación Y ustedes Se lo colocan Al translator En la parte de inglés Obviamente Y ellos Y la máquina Les va a pronunciar Lo que se dice Entonces por ejemplo Acá No Me quedo Completa A ver Para que ustedes Lo puedan ver Entonces cuando ustedes Colocan El texto Pueden ponerlo en inglés Y una vez Le lo pasan en inglés Obviamente Lean aquí En el baflecito Y la máquina Les va a dar La pronunciación Entonces ustedes Pueden practicarlo De esa manera Otra opción Puede ser Grabándose Y se escuchan A veces suena raro Porque uno le va a dar risa Le va a dar pena Pero ustedes Con ustedes No se tienen que dar pena Entonces practiquen Y ya después Ustedes van a empezar A soltar la lengua ¿Listo? Entonces traten De hacer este ejercicio Con el Google Translate Esto también No solamente es para que Nos ayude a traducir Todo el texto Que no entendamos Ni papa no Sino que también Para mirar la pronunciación Entonces hagan el ensayo Ahora Vamos a ver Aquí Permítanme acá Vamos a ver Entonces ahora Los grupos Que hay ¿Sí? Entonces aquí En el equipo Voy a hacerlo Como conversación Para que una vez Que hemos Pongámosla acá En un word Para que me deje Hacer lista Listo Y ahí vamos Y ahí vamos Mirando Quienes quedan Solos Y quienes Quedan con Grupo Y miramos Qué tema Les hace falta De una vez Para que escojan El tema La idea Tampoco es que Ustedes hagan El super tratado No Necesitamos Es un pretexto Para practicar ¿Listo? Entonces Ese es el pretexto Que vamos a utilizar Entonces por ejemplo Tengo acá Anotados De la vez pasada A Carol A Alejandra Y a Sara ¿Puede que no Pregúntame? Cuéntame ¿Se te fue la onda? Profe Estoy con ellas dos Pero yo me voy a hacer Sola Gracias Entonces ese tipo De cosas Toca por favor Avizarlas Entonces Alejandra Te voy a dejar acá Solita Acá en parte Entonces Carol y Sara Tienen Hip Hop Sí Sí señora Alejandra ¿Ya tienes Un tema Escogido O todavía No ¿No? Entonces ahorita Miramos Porque mientras Entonces Entonces tengo acá A Nicole A Steven Con Pop Tengo otro grupo Con Solangi Y Tatiana Están con Rock Rock en general ¿No? Tengo otro grupo Que es Junior Diego Con Rock Metal Tengo otro grupo Que es Dayana Díaz Y Dayana Cárdenas Que tienen Reggae Por aquí Que alguien me escribió Permítame un segundito Tengo otro grupo Aquí tengo a David Aquí tengo a David Orozco Que tiene Roca Alternativo Tengo a Dayana Gudelo Que no me ha escogido Tema Cuéntame Cuéntame Eso de música De afrodescendientes ¿Cuál es? La que uno quiera escoger De los afrodescendientes Bueno Una cosa es afrodescendiente Otra cosa es angloparlante Pero sí Hay unos de afrodescendientes Está R&B Que esa es muy común Ahorita Que es como una mezcla Entre hip y hop Y bueno Y otras Está Afroamericanos clásicos Afroamericanos ¿Así se llama? Pues no O sea Pues para mí Un afroamericano clásico Es Tupac Notorious B High School Tienes que mirar ¿Qué género? Es que Tupac Me parece que es rap Sí Exacto Y ya creo que había Espérate a ver Si aquí hay un grupo ya Ah no No hay rap Entonces dejemos Te dejamos el rap Listo Y otra cuestión ¿Me podrías explicar Qué es lo que tengo que hacer Con eso? Ajá Ya te lo vuelvo a repetir Rap Listo Tranquilo Listo Vamos con Juan Sánchez Y Jamie Camacho Que tienen Electrónica Juliet Camaño Que no ha escogido Tengo a Sergio Y a Liana Y a Paola Que tienen Rock and Roll César Que tiene Trap Y Lorena Que tiene K-Pop Listo Entonces A ver Alejandra Te acaban de quitar El rap O trabajas Con Sebastián O trabajan Los dos Porque lo escogió Primero Sebastián ¿Listo? Entonces Por ejemplo Para los que Señora Para el otro Gospel G-Gospell Indie Country House Y Funk El dance Dance Listo Me falta que escoja Dayana Dayana Gudelo Porfa Y Juliet Camaño Que escojan un tema Listo Y ya después Yo ahorita miro Qué personas Me faltan Del curso Para asignarles Yo misma Entonces Entonces Ya con el tema Como tal Lo copio Y lo pego Para que les quede En el equipo Sí Cuéntame Yo soy Con Sara Suárez Un momento ¿Quién me habla? Carol Monroy Sí Carol Tú eres el primer grupo Aquí les detengo Mira Carol y Sara Hip Hop Ok Sí Repito acá Tengo Carol Sara Hip Hop Alejandra Dance Nicole Steven Pop Solange Tatiana Rock Junior Diego Rock Metal Dayana Díaz Dayana Cárdenas Reggae David Osco Alternativo Dayana El Güelo Me falta Sebastián Muñoz Rap Juan Sebastián Juan Sánchez Permítanme aquí Alguien entró Ay carayos Ya Eh El country Listo Dayana Ya te escribo acá Entonces Editemos esto aquí Listo Eh Editar Entonces Para que porfa Si tienen dudas De que temas Ya están escogidos Aquí ya Ya lo se ha notado Y la idea es que ustedes Empiecen a escoger Yo aquí voy a borrar También los que ya no están Necesitemos los acá Entonces por ejemplo Borro aquí el country El electronic Que ya los cogieron También El rock Alternativo El rap Estos dos El dance También Y esos son los que quedan Listo Entonces para que Los que no han ingresado O que se ingresan tarde Porfa Ingresen al equipo En publicaciones Y ahí pueden encontrar Repito Que hay que hacer Entonces La semana pasada Como les contaba La tarea Era hacer Como la parte Del script De lo que se va a decir Entonces ustedes pueden Tomar parte De esa De esa consulta Que haga Y de ahí Pueden sacar Lo que van a decir O sea Pueden tomar un pedacito Para ponerlo en la exposición Y el resto Lo dicen ustedes O sea La idea no es que digan Exactamente lo mismo De la presentación Pueden ponerlo Más importante Y lo que van a decir Es lo que ustedes Complementan Lo que tiene La presentación Entonces En este documento Que está en tareas Lo pueden bajar Y ahí están las partes De lo que tiene que tener La presentación Entonces Una es el nombre El género musical Los orígenes O pueden ponerle Los instrumentos musicales El tercer aspecto Es una descripción corta O sea Digamos A qué se refiere O de dónde Digamos A qué público Se dirige Qué temas tiene Y tres representantes Del género escogido Si Si trabajan solitos O solitas Entonces pueden desarrollar Solamente deben desarrollar El primero Que es el nombre Del género Obviamente Y la descripción corta ¿Listo? Pero entonces Que sea muy gráfica Que se vean imágenes ¿Listo? Y ojalá Ojalá Ah bueno Y un representante Del género ¿Listo? Para que se pueda escuchar Si ustedes traen Por ejemplo Algún ejemplo De música Bienvenido sea Y eso da punticos también Eso es lo que tienen que hacer Entonces La semana pasada La tarea era Enviar la presentación Y esta semana Lo que tienen que hacer Es practicar La parte verbal Entonces Cuando ustedes Hagan la búsqueda Cada uno Se reparte su pedazo Así como hacían En el colegio Y van a practicar Esa lectura Entonces Ya aquí en el chat Les entregué A ustedes Aquí les doy Estos enlaces Para que ustedes Ingresen Los datos Que necesiten Ver cómo se pronuncia Y allí Lo pueden practicar Si se les hace Muy complejo Pues me escriben Me dicen Y yo les colaboro Alguien levantó La manito Fiber Cuéntame Profe Buenas tardes Hola Lo que pasa es que Lo que pasa es que Yo ya le había enviado Pues Mi Mi tema Bueno Mi género musical Que era el new metal No sé si su marcelo Ahora ha visto Ay no Me lo puedes escribir Porfa Claro Profe Claro Y aquí te añade Con mi género Tengo que buscar Un artista Explicar Qué es mi género Cuándo se creó Y todo eso Profe En inglés Solamente Solamente El nombre del género Una descripción Del género Y el artista No más Ya Porque eres solito Y con el artista Digamos Si le puedo poner Una canchilla O algo así Si claro Ok Listo Profe Gracias Listo Ok Y la idea Es que pues Para la semana pasada Era la parte La parte visual Entonces puedes De una vez Presentar todo Listo Ok Bueno Ya la próxima semana Le puedo presentar Todo Y la presentación La hacemos aquí Directamente en vivo Sí señor Listo Gracias Bueno Listo ¿Algún Alguien más Falto por equipo? Hay varios Hay varios que faltan Profe Qué pena Cuéntame Parece un semáforo Profe Profe Es que voy a cambiar De numetal A clásica Listo Sí Escríbemelo Porfa allí Para yo poderlo subir Ahorita Y una vez Al equipo Ok Ahí por el chat De la reunión Listo Bueno ¿Alguna otra inquietud Que tengan? Sugerencias Porfa Los que están atrasados Pónganse las pilas Yo con mucho gusto Les colaboro Yo tengo una pregunta Cuéntame En este Que es PAST Creo que se dice El 4 de marzo Es que no entiende muy bien Lo que toca hacer ahí Por eso es la única Que me ha entregado Ah Pasado Ya lo explicamos Listo Gracias Ya lo escribimos acá Y bueno Devolvámonos a PAST No sé Yo soy Quiroga Ah Serio Qué pena No es que Fiber me escribió También Entonces Me queda difícil Dame un segundito Sergio Ya miramos acá Bueno ¿Qué había que hacer En el pasado? Entonces Completar el cuadro Así como debíamos hacer Con el de futuro ¿Sí? Buscar ejemplos La opción También se ha dado Para que ustedes Lo hicieran Pero entonces Vi que muchos Tenían dificultades Entonces Por eso Preferí Que ustedes Buscaran los ejemplos Y resolver las páginas Entonces Acá hay varios materiales De referencia ¿Por qué hay tantos? Pues porque hay Algunos ejercicios Que son de audio Entonces Estos son los De que deben escuchar El primero Es el cuadrito Obviamente Que es el que ustedes Deben llenar Entonces La idea es que busquen Ejemplos de pasado simple Pasado continuo En todas sus formas ¿Sí? Ese es el primero El otro ejercicio Es este Que es el de Las páginas Entonces ¿Qué hay que hacer aquí? Permítanmelo agrando Aquí es Básicamente Cómo trabajar Vocabulario Pero en la primera parte Es mirar las imágenes Y pues de acuerdo A esas imágenes Ustedes responden Las preguntas Entonces Que si ustedes Creen que esas personas Tienen un estilo De vida similar O diferente Y que ¿Qué podemos decir De ellos? ¿Sí? Entonces Que no Que es que Tiene mucha plata Y que trabajan Tal cosa Y esta persona No tiene tanta plata Porque trabajan En una fábrica Y la idea Es utilizar Este vocabulario Pueden utilizar Algunas No todas No necesitan Ese es el primer punto De la página 72 En el punto Number two La idea es que ustedes Lean los enunciados Y al frente Uy todo se está cayendo Y al frente Me escriban Si están de acuerdo O en desacuerdo Con esas frases Entonces Por ejemplo Como la primera Rich people should pay High taxes Entonces Que si la gente De plata Debería pagar Unos impuestos altos ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo o no? Están de acuerdo Y así sucesivamente En el number three La idea es que completemos Las frases Con las palabras Que están aquí En negrita Pero ¿Qué pasa? Que aquí Yo la miro Y la mayoría No se ven En negrita Entonces Si ya me pasó También Ahorita yo les voy Voy a escribir Voy a escribir las palabras Una es taxes La otra es salaries Está fortunes Poor Y había otra Creo que es wealth Y rich Entonces voy a escribírselas Para que ustedes Puedan consultar Las palabras Que están de negritas Porque no se ven Muy bien Y con esas palabras Son las que deben usar Para completar Estas frases O sea Es ejercicio De vocabulario De lectura Más que nada El number four Lo trabajamos aquí En clase Quisimos escuchar Las cuatro personas Y dijimos De qué imagen Correspondía A cada uno Y esa mismo Listening Va para este Escuchar nuevamente Y decir que si son Verdaderas o falsas Estas frases Son de esas mismas Personas que escuchamos Ese día en la clase La número seis Ya es de otro listening Y con eso Es el listening Que es la número 39 Que ya les digo Cuál es Permítanme Permitir Esta Ustedes escuchan El audio Y completan La frase Listo El número siete Es elegir Cuál es la mejor opción De acuerdo a la regla Que esté dando Gramaticalmente Entonces si están hablando De pasado o presente Si están hablando De presente Perfecto Pasado simple Bueno Ustedes deben leer allí La número ocho Es completar Es pura práctica De pasado perfecto Pasado simple Entonces ustedes De acuerdo a lo que vimos También Eligen O me hacen un círculo O me escriben Solamente la respuesta Correcta La número nueve Es escuchar Las frases Y ustedes me dicen Cuál de estas dos Escuchar Y ya La diez es opcional Eso sí Ya es para que ustedes Lo practiquen En su casa La número once Es completar Es completar las frases Usando pasado continuo Entonces A esta hora Hace diez meses Yo estaba estudiando Por ejemplo Y así Completar con pasado continuo Esta es lectura Me dicen Que me responden Estas tres preguntitas Que si conocen A estas personas Que porque son famosas Que que tienen en común Leer los textos Y de acuerdo a esto Me dicen Cuál de estas frases Corresponde A qué persona Si están hablando De Shakira O de David Beham Y la última Responder preguntas Esos son más ejercicios De lectura Y vocabulario Por lo que nosotros Nos toca ya trabajar Esa parte Entonces Es eso Está un poquito Extenso Porque si Lo que pasa Es que el pasado simple Y todos los tiempos pasados Requieren de lectura Entonces Hay que sí o sí Practicar Y como ya ahorita Nos toca empezar Con practicar Entonces Es mejor irnos adecuando ¿Listo? Entonces No sé si quedó claro Sergio De todas maneras Si hay alguna cosa Que no me entiendas Me escribes Y yo estoy pendiente ¿Listo? Vamos aquí Gracias Bueno Entonces Acabo de anotar A Faiber Aquí Listo ¿Alguna otra Inquietud que tengan? ¿Alguna dificultad? Sí Sí Cuéntame Una pregunta Yo solo te debo El último trabajo Dame un segundito Ya miramos ¿Quién me habla ahorita? Para el monrol Claro Pero eso me hace muy cumplida Ahorita me miramos Creo que sí Creo que era lo último Lo único que me faltaba La exposición Porque el resto Yo ahorita yo miré Y no te faltaba nada más Ok Gracias Sí De resto Todo lo tienes Juan Sebastián Es que entraste tarde Sebastián ¿Qué pasó? Me faltan Las dos últimas tareas ¿Listo? Juan Yo es lo que les comentaba A medida que yo les vaya evaluando Les va a salir allí Tareas Bueno Bueno Voy a llamar lista Para dar ya como cierre A la sesión Bueno Porfa Como les digo Yo veré Bien juiciosos Bien juiciosas No se me vayan a atrasar Ustedes saben que estamos En un momento Como tan diferente Y tan raro Que es mejor uno estar al día Y que si tienen problemas Pues ustedes nos escriben Con mucho gusto Por lo menos Si yo estoy disponible Con mucho gusto Yo les colaboro Y la idea es estar ahí Apoyándonos Bueno Estamos a March Hoy estamos a Eleven Listo Dayana Godelo Listo Gracias Solange Barbosa Presente Profe Thank you Fiber Basto Presente Profe Thank you Jorge Bermeo Diana Bermúdez La verdad Aquí ya tiene problemas De conectividad Jamie Camacho Ok Ok Listo Gracias Natalia Camaño Dayana Cárdenas Profe Buenas tardes Yo me encuentro Yo me encuentro aquí Mi compañera Diana Díaz Listo Gracias Y profe Lo que pasa es que pues Yo te había enviado La pestaña Y pues no sé Qué pasaría No Debe ser Debe ser que me lo enviase Por correo Cierto Puedes subirlo Puedes subirlo También por Teams Porfa Como invitada Como ya tengo tu correo Puedes subir Como invitada Las tareas También Listo Profe Es que la verdad Yo no sé cómo Por eso te lo envié Por el correo ¿Tú trabajas por celular? Sí Por celular Porque no cuento Con computador No tranquila Es que se ve diferente Por eso pregunto La visión desde el celular Es muy diferente A la visión de escritorio Si me toca hacer Un tutorial Desde el celular Pero les voy a mandar Tengo Encontré uno Para los que se les ofrezca De pronto se les hace difícil Porque si Incluso si a uno También se le dificulta A ustedes también Los Todos los ¿Cómo se llama eso? Todo el menú Todo el menú De la De la parte De la parte Para subir los ejercicios Perdón Se dan la parte De abajo Entonces ustedes Ingresan a los equipos Desde la parte De abajo también Y cuando ingresen Al equipo De la clase Por ahí Están las tareas Y luego van A la parte de arriba Donde dice más Creo que hay unos punticos Ahí ustedes Encuentran La manera De subirlos A tareas De todas maneras Aquí les comparto Este video Lo encontré Mientras yo hago Mi propio Tutorial Porque este Teams Aquí entre nos Y genera A veces Unos dolores De cabezas Más chéveres Entonces miren Este Este enlace De YouTube Lo pueden mirar Para los que se les ofrezca Y puedan Digamos Necesiten subir tareas Desde Teams Por ahí pueden mirar Y cacharrear Bueno Vamos Listo Dayana Gracias Entonces yo voy a mirar Tengo por el correo Y todavía me falta Revisar un buen Un buen Una buena cantidad Bueno Este en Castillo Presente Profe Gracias Este en Dayana Díaz Presente Profe Gracias César Esquive Porfa Porfa Me dicen a César Que no se siga Atrasando Él puede ingresar Desde invitado Listo Y con lo que yo Hablaba con la mamá Yo voy a suponer Que él puede ingresar A las clases O sea No es que le falte El enlace Carolina Galvis Tatiana González Presente Profe Gracias Alejandra Luna Junior Martínez Presente Gracias Carol Presente Gracias Sebastián Presente Profe Presente Gracias Diego Presente Profe Gracias David Se me duñó David Nicol Ortega Presente Presente Ah Ya le iba a hacer bullying David Bueno Nicol Gracias Samuel Parsons Kelly Pérez Presente Gracias Gracias Sergio Sergio Se lo mía de Sergio Presente Ok Jenny Jenny Paola Jenny Bueno Lorena ¿Dónde está Lorena? Laura Rofe Rofe Ah Lorena Así ve Ustedes Porque son así Listo Gracias Ok Juan Sebastián Aquí está Listo Juan Gracias Sara Profe Sara No puedo asistir Porque está Laborando Listo Gracias Aunque ya ingresó Ya ingresó Un ratico Me imagino Que es por eso Pero le tocó salir Ah caramba Listo Gracias Yo aquí igual anoto Que bien Nancy Yustes Bueno Evelyn Castañeda Presente Gracias Jimena Te me tienes que poner Al día Porfa Estás muy atrasadita Puedes subir las tareas También por teens Andrés Castillo Bueno Entonces yo creo Que los dejo Por hoy Cualquier cosa Como les comento Me escriben Porfa Como les comenté Al principio Todavía tenemos Plazo de entregar Actividades Máximo Hasta el 26 de marzo Yo creo Para ver si Degramos Tienen algún error Alguna dificultad Alguna cosa Porfa No se les olvide Comunicarse Bueno Entonces les agradezco Mucho su asistencia Practiquen el ejercicio Que les comenté Y como les digo La tarea que queda Es solamente La del ejercicio verbal Bueno Ya ahorita Igual les publico Como la indicación Y ya ¿Listo? Entonces Que tengan una feliz tarde Bueno Gracias Profe Que estén muy bien Se cuidan Juiciosas Yo veré Como siempre Chao Chao Que estén muy bien Que estén muy bien